Bueno... ¿Qué haces ahí? ¿En Arco del León? Sí Tirar... ... objetos a la forja No te escuchan Tirar objetos a la forja Yo estoy en las catacumbas analas, pero esto está derrumbado Anillo Doricalco y Zafiro Eso lo puedo fabricar yo ¿Pero esto cuánto vale? No creo que valga una mierda Oh, tres oracos Poner a vender No contaba yo con sacar tres oros De la forja Dos, tres... Tengo piedras de la forja mística Y esto cómo va ahora? A ver... Y esto cómo va ahora? Acabo de comprar picos y ya tengo que comprar dos picos ¿Te pones a picar? Tres mil cien de magia liberada, no te va ¡Tres mil cien! ¡Tres mil cien de magia! ¡Tres mil cien! ¡Tres mil cien! ¡Tres mil cien! ¡Pues tuve! ¡Tres mil cien! ¿Y qué corazón me falta? Ah, coño El tuyo No puedes echar en falta lo que nunca tuviste Te falta corazón El colo tengo, pero la razón Oh dioses, un muro invisible ¿Dónde es el nuevo mapa? Ah, coño, ¿qué? No recuerdo cómo llegamos tan al norte Por la parte de la izquierda Por donde entramos a lo del ENA Una beta rica de Mithri Me gusta la banda sonora de este juego Lo pongo a tu disposición Creo que va a haber evento En tres minutos ¿Te apetece? Bueno Algo en farmeo El del sur Porque hay comandante allí Sí, y aquí está toda la penica Me queda este punto de interés Se me queda esta vista Ajá, queda esa vista Faltan dos Que ya lo tengo pillado Que está ahí El punto de dominio de donde estoy ahora lo tienes ¿Dónde estás? Al... Este de todo Al este de todo Estaba ahí Pues no te veo en el mapa, chico Ahora sí Sí, sí que lo tengo Y por dónde te gasto Y por dónde te gasto Ah, el punto de dominio Ese es el que hay que hacer saliendo de Lo que te dije Escapando de la ciudad Y haciendo el puzzle Es lo que te hablaba antes Que no me acuerdo por dónde se entraba ¿Te acuerdas? Vale A ver si después... Nada, después miramos A ver si sale el evento una vez Sí... Karma Necesito karma Sí, me he puesto muy nervioso Ya empieza Voy, voy Señor Que después no le cuenta Que jefota ¿Qué pasó? Con el trono ahí Con el trono ahí Con el trono ahí Con el trono ahí Hostia, hay una montura de chacal Que es un husky Creo que ahora que soy azote Debería cambiarme el verde Por un amarillo doradito Mmm Hmm Hmm ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Gracias! 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 El chacal quedaba barrera cuando... Un eluno... ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vale, ahora llegas ¡Ya! Te he capturado de tiempo ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Wafu ¡Bien! ¡Vamos a la luz! ¡Ostras! Aquí me estoy yendo, a dos Dieciséis Quince, trece Por encima de sus posibilidades está Vale, osea que solo tiran Un rollo al día El cofre tocho, ¿eh? No, el cofre tocho no El amuleto Osea que ahora nos queda en el norte Para conseguir todo lo de hoy Ya Ahora esto es bueno ¡Soldering! Ahora esto es bueno Ahora esto es bueno Vale Vale VALLE 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 ¡Suscríbete! Me quedan dos vistas y dos poils. Un poil, una vista y el corazón de la nave estrellada. Un poil. Un poil. Un poil. Un poil. Un poil. Un poil. Hay aquí una especie de zona como para esquiar. Sí. ¡Suscríbete! Este evento Este evento Bueno, pues nada. Agapajo. Palmas. Palmas, eh. Uh. Gesper Sasso, marcado por la muerte. Uy. Madre mía, eso tiene pinta. Sí. Nada, eh. Es un... Madre mía. Pegaduros. Pegaduros. ¡Ah! ¡Socorrito! Estoy yendo. Paciencia. ¡No! ¡No! Por el tiempo que tiene... ¿No será que es una cacería o algo así? No. No era un evento. ¿Qué? ¿Qué? Cuando estaba en el cristal, me permitían usar habilidades de negromantela, en vez de las de la cacada. No era un pirate. ¿Qué va a ir? Chupa, churrupale. Chupo, pero... Hace más años de que puedo soportar. Nada. mi mover... Es gracioso, porque era este el punto de interés que me faltaba. ¿Y la vista la cogiste? La vista, ¿no? Yo tampoco Así que toca volver Pero esta vez creo que voy a ir por el norte Pero es que hay un atajo Atajo Por aquí Seguidme, conozco el camino Nooo Creo que salte a donde no era Posido Y... Correcto Ah no, bien Bien Llegué Ahí está, pegándose ¿Quieres intentarlo otra vez? Primero lo ha visto Sí Primero vamos al oculista Después ya mataremos Pero Tiene una calidad Visual No 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 En este caso son élites, joder. Que locurón. ¿Eh? Ah, concho, que me falta el corazón. Falta una vista y un poi. Uff. Hostes como palas. Ay, casi le bajé la barrita. Ahí está. ¿Tú viste la cantidad de escudo que tiene? En realidad... Sí. También vi que te has muerto. Otra, ¿no? Nah. Demasiado mains. Y a la vista me queda la de Lenin. Ah, coño. Soy un exaltado ayudando. Sí, sí. El que estaba muerto. Nos acaba de levantar. Ese fue el que me dijo, eh, tío, ¿me ayudas? Sí, claro. Pum, al suelo. Le he quitado el Skull. Pero sigue sin bajar la veda. Hala. Vale, ahora tiene barra de aguante. Que yo solo, no le doy baja. Ah. Están pegando. Nooo. Bueno, lo bajé al 94. Aquí. Aquí. ¿Qué? ¿Cómo que morí? ¿De qué? ¿En serio? ¿En serio? Lo aun por una... ¿Cald esto es imposible? Jesús. Dos días. ¿Eh? Sí, claro. Es que éste tiene habilidades negromáticas del cubo azul. Maestría de la orden del vampiro. Recibe salud de los siervos como orden del vampiro. Por lo tanto, hay que matar a los siervos, o si no, se está curando constantemente. ¿Qué? No me escuchaste. Sí, sí, no, es que me estés hablando los dos. Que el daño que hacen sus siervos... Sí, 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 te escuché a ti, sí. Escucha a los dos, yo respondo lo mismo a los dos. Que tiene habilidades negromáticas del Guild Wars 1. Bueno, hay que fumarse a los bichos. Si no, si estás... Fue lo que dijiste. Me queda un poy. Mapa completo. Me queda un poy. Vale. Voy a estar muy rata, ¿sí? Por el chico de la luz, ¿eh? Sí. 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 No, no. Sí. ¿Dónde hay que colocar los suministros del corazón? Vale. Ah, hay una tía que te los pide. Es que tengo tres suministros y no me los cojo. Pero no es la del corazón, es la que está más a la izquierda. ¿A la izquierda mirando desde dónde? A la izquierda mirando para... Si miras hacia arriba del todo, hacia el norte, pues hazlo esto. ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el norte? I swear, I won't harm you. Each one gets to the last. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te falta? Pues a mí ya nada Así que creo que voy a dejar de grabar Ah, he estado grabando Sí